Gran asombro causó la decisión de la Procuraduría General de la República de archivar de manera definitiva la querella por acoso sexual contra el presidente de la Cámara de Cuentas de la República, Anel Andrés Ramírez Sánchez, presentada por dos abogadas y empleadas del órgano auditor. Tenemos en directo a nuestro compañero Junior Trinidad con más detalles. Adelante, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, Elianta. Los abogados de las dos querellantes, Bellamaciel García Paulino y Virginia Ofelia Correa Jiménez, empleadas del Departamento de Auditorías del órgano fiscalizador del Estado, dijeron sentirse sorprendidos con esta decisión de archivo definitivo en el caso. Ha sido una gran sorpresa para el país, porque todos abrigábamos, la mayoría abrumadora de dominicanos, sin importar banderías políticas. Teníamos la esperanza de que el Ministerio Público no se iba a amedrentar. Como decimos un buen dominicano, pensamos que no se iban a meter en miedo. Porque él dice que hay un acoso de carácter laboral y nosotros entendemos que es sexual, entonces vamos a aceptar ese dictamen del Ministerio Público. Indicaron, apelarán la decisión y dejaron saber que el Ministerio Público se siente atemorizado en el caso. No es la primera vez que el Ministerio Público archiva y no sería la primera vez que esos archivos sean revocados. Nosotros tenemos la esperanza de que va a ser revocado. Hay otras instancias. Están un poco asustados, ¿me entiendes? Y asustados no podemos hacer un buen ejercicio de la justicia. Mientras representantes de la sociedad civil y expertos penalistas consideran el archivo de este caso, no deja muy bien parado al Ministerio Público. Había que demostrarle a él y al Ministerio Público básicamente que él en su condición de jefe de ella la obligó a hacer algo a cambio de favores sexuales. Eso es muy complicado. No es lo que diga la gente, no es lo que digan muchas veces ni lo que digan las partes, sino las pruebas. Recordemos que estamos en un proceso que se sustenta en pruebas. Esto fue archivado, sin embargo, eso se queda ahí ya para la plaza social. Eso queda como un testimonio manchado de un hombre de familia. El Ministerio Público tomó la decisión debido a que no se configura el tipo penal de acoso sexual establecido en el artículo 333-2 del Código Penal Dominicano. De mi parte es todo, Elianta. Retorno al estudio.